Aquí seguimos, cuando faltan nueve minutos para llegar a las ocho de la tarde, a las siete en Canarias. Estoy mirando el reloj y espero que hayan merendado bien. O en su defecto, que tengan ya cerca la hora de la cena, porque con lo que viene ahora les vamos a abrir el apetito. La semana pasada se repartieron las prestigiosas estrellas Michelin y más que se merecerían los restaurantes de nuestro país. 141 tienen estrella Michelin, pero la verdad es que en España hay auténticos artistas. Y el calificativo no es gratuito, porque hay gente que hace arte con la comida. Lo vamos a descubrir con ayuda de Pilar Sanpietro. Descubriendo el arte. Arte con la comida. Bueno, aquí tenemos un estudio de cúpula hecho con tomate y bubo duro, pero es una propuesta para un nuevo Niemeyer del Atlético de Madrid por los colores. O para reflexionar sobre la comida. No importa tanto lo que se va a comer, sino no va a estar todo girando en torno. Es como una cara con la doble moneda, ¿no? Parece que esté todo centrado en la comida, pero en realidad está centrado en la gente. Gema Perales y Sandro Vallés forman el colectivo artístico Actelec. Presentan en Home Session una residencia de un día con la intención de reflexionar sobre la comida en su plat du jour. Socialmente nos interesaba porque es un evento en el cual el dinero que nosotros podíamos utilizar para nosotros mismos para crear una obra, es más de comunidad y abrirlo para poder también crear toda esta cena y dar de comer dentro de una instalación, pequeña instalación que tiene que ver con la investigación de la comida. Crear arte con la comida analizando cómo comemos. Hemos hecho con queso, patata dulce y regaliz y con la mano parece que sea una escultura de mi yo para pública, para un nuevo museo cuando se abran. Jerome Lefort es organizador de Home Session y también artista. Su opinión. Yo creo que es interesante pues esta forma que digamos la comunidad artística se centre pues un poco en este tema para entender sus implicaciones, ¿no? Aquí están los elementos para el cambio climático que son unas bolas de Frankfurt para inviernos en el desierto. El artista Daniel Spoerri relacionado con el movimiento Fluxus lleva años trabajando la Assemblage, cuadros compuestos por restos del desayuno o desechos después de un atracón. El arte no es el objeto mismo, hay que saber leer el cuadro para entender qué hay detrás. Él ilustra al menos que el arte no es el objeto mismo. Lo que quería decir con las aiguillas es que hay que comprender lo que hay detrás, hay que poder leer un tableau. Sí, el prototipo de Mr. Jobs, que es un sillón, un balancín para la nueva colección de Philippe Starr. Crear arte con la comida. Con el colectivo Actelec, las imágenes sobre esculturas con comida se acercan a las postales de los bares de los años 80. La comida entra como la mesa donde se va a ejercer el pensamiento que lo tienes justamente al lado con todas estas referencias que hemos utilizado aquí en una especie de patchwork por toda la pared. Como Jan Sterbak con sus vestidos de carne cruda, Rubén se convierte en tres piezas de matadero. Aquí tenemos una fotografía hecha en un camión con tres vacunos, que son lo que nosotros decimos las tres descuartizadas en vez de las tres gracias de Rubén. Arte con alimentos. La comida es el mensaje. Realmente las relaciones sociales antes se hacían más en los bares que no en el ordenador, ¿no? Entonces hemos traspuesto esto, todas esas imágenes que estamos acostumbrados ahora a recibir cada día, y relacionarlas con nuestras reflexiones absurdas sobre cómo nos relacionamos con la comida, la manera que nos la venden, lo que encuentras por la calle, la publicidad. Y el prototipo mausoleo de Dalí, que es un pan gigante que se podría llegar a hacer como una especie de arquitectura brutalista, enorme. Comer pensando en la comida, conociendo sus posibilidades creativas, es arte. Ay, ¿a qué sí? ¿A qué se abre el apetito, eh? Bueno, pues todavía hay que esperar un poco más, por lo menos nosotros, para irnos a cenar. Lo que vamos a hacer es servirles, completar el menú con el resto de Noticias Culturales del Día. Rosa Guadalupe.